¡Suscríbete! Yo sé lo que te digo Evidentemente, Máximo, no te lo pensaba decir Presión Presión, presión A mí no me importa el premio ¿Ah, no? A mí me importa estar bien con la gente de buen corazón como vos, Esperanza Ese es mi premio Podrán bajarlo de cuanto premio se les ocurra Pero a nosotras Sabemos perfectamente quién es el padre de Tomás Era de mi mamá Me encantaría que la tenga usted No, no, Esperanza, por favor No, sí, por favor, por favor, aceptela Quiero que la acepte Se lo merece Porque si vos con ella te portás como un hombre Va a estar todo bien Ahora, bueno, te portás como un hombre Y me vas a obligar a mí a ser un tipo jodido Ay, tú estás a las manos ¿Vas a las manos con quién? Con el padre Tomás Con el padre Tomás Si tengo tu amor, tengo esperanza Y gracias a ti voy a despertar Confiando en tu luz, olvidé mis miedos Te doy mi corazón Ayúdame a soñar Tengo esperanza Puedo seguir Resiste el miedo Si tengo tu amor Tengo esperanza Tengo esperanza No llores, no llores Ay, perdóname Ay, perdóname, te lo tiré así Estuvo muy útil No, no, ya sé Pero... No llores, no te pongas así Que me parte el corazón Además era muy obvio lo que te pasaba Sí, sé muy obvia, ¿no? Bueno, sí Qué sé yo, se te nota Yo te lo dije varias veces Pero vos me lo negabas Pero no es para que estés así ¿Eh? Yo te quiero agradecer que... Que me escuches, que me acompañes Para mí es muy importante Sobre todo desde que no la tengo A mi mamá Vos podés contar conmigo Para lo que sea Siempre Lo que pasa es que yo me hago Con un vaso de agua, ¿viste? Normalmente me pasa que No sé qué hacer con las cosas Soy un poco atolondrada Exagero todo Sí, ya vi cómo sos Pero tenés esa cosa Especial que tenía mi mamá Que me saben decir la palabra justa En el momento justo Me saben calmar Tu mamá debe haber sido una gran persona Viéndote como te crió Una gran madre La mejor Mal Bueno Vamos Hay que dormir ¿Yo te puedo pedir un favor, Clara? Sí No No cuentes nada De lo del padre Tomás A mí no me hace sentir orgullosa Me da mucha culpa sentir esto Quédate tranquila Quédate tranquila Yo soy Especialista en guardar secretos Nada, vamos Bueno A dormir Mañana todo va a estar mejor Vamos Bueno, vamos, vamos Vamos a dormir ¿Ves? Que hay que soñar Hay que estar tranquilo No, no quiero soñar Mejor no ¿Por qué? Y porque Los sueños, viste No tiene vía libre Y no No diferencias lo prohibido De lo no prohibido ¿Se entiende? Mirá si sueño con A ver Te voy a decir una cosa Para que duermas tranquila Uno no es responsable De lo que siente Pero sí es responsable De lo que hace Con lo que siente Y vos estás haciendo todo Para que nadie salga lastimado Eso te tiene que dejar en paz Así que soñá Soñá tranquila Las cosas se van a ir acomodando Y Bueno Y será lo que tenga que ser Dios mediante ¿Sí? Sí ¿Luchaste bien? Sí Gracias, Clara No Esta es una de esas noches Que uno no se olvida Yo tampoco me debo olvidar Ey Me desperté No estaba ¿Dónde te metiste? Sí, no Fui a buscar un vasito de agua Y justo me Me encontré Con la hermana Clara Sí A dormir A dormir Y no charlen tanto Que mañana hay que levantarse Muy temprano Tomás Yo le quería Agradecer Para mí estuvo muy lindo Que se quedara hoy Pedro Hagan las cosas bien Digo, no Pásenla lindo No se olviden que son chicos Sí, bueno Igual no soy tan chica No, tampoco Que eso es una mujer ¿Y a usted qué? ¿Qué le pasa que tiene Los ojitos tristes? Nada Estaba pensando Si no fuera cura Le preguntaría Si está pensando En alguna chica Que le gusta ¿Por? No sé Me parece que tiene Cara de estar pensando en eso Igual no se me enoja Es lo único que me falta No, no me voy a enojar No te preocupes No me enojo ¿Le puedo hacer una pregunta? La vas a hacer igual Sí Nunca Se planteó Dejar de ser cura Y Tener una familia Y hijos Una esposa No Nunca No anda a dormir No hay que estar De mañana No te levanta nadie Sí Chao Chao Nos vemos Nos vemos Que Dios te bendiga siempre Hola No hay que estar No hay que estar Un poco agachitada. ¿Todo bien? Un poquitito. Hicieron un regalo, Pedro. Mirá. ¡Una neta! ¡Una neta! ¿Qué es eso? ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Qué regalaste de la calle! ¡Está loca! ¡Está el Cármenes! Vos estás loca. No, no, no. Mirá, es un hurón. ¿Es un quién? Un hurón. ¿No lo querés tener? Ay, no. ¿Quién te regaló esto? ¡Uy! ¿Quién te regaló esta cosa? Me lo regaló Pedro. ¿Te puede regalar un perfume, un Ramos Flores, otra cosita? Son estas parejas modernas que se regalan estas cosas. ¿Querés que te lo agarres? No, ya está. Ya lo vi. Ya lo vi. ¿Me lo podés sacar de encima? ¿Estás nerviosa? No, no, sácamelo. Dale, dale, dale. Venga. Es una rata larga. Es realmente raro. Es una rata larga, me lo llevo. Ay, no. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó? Ay, me meó. Me meó tu coso. Tu rata, me meó. Mirá. Me meó. Se echó un pichono. Ay, qué dolor que tiene, por favor. ¿Te podés llevar la cosa, el intento de mascota este? Realmente, viste, las mascotas mean como nosotros. Sí, bueno, está. Llévatelo, llévatelo, que me entiendo. Nos vemos, amor. Te regalen un celular. Miguel. Estoy yendo, eh. ¿A dónde? ¿Cómo a dónde? ¿Te olvidaste que íbamos a almorzar juntos? No, no me olvidé. Pasa que tuve un... un accidente. Como te decía, podías traerlo a trabajar acá a la empresa, al chico este, ¿no? Gracias, Corina. Y vos podés retirarte, gracias. Estoy harto de decirte que no hables de nada delante de Corina. Adelante de nadie, pero menos adelante de Corina. Bueno, no es para tanto. No te pongas así que te va a hacer mal, ¿eh? Bueno, dale, continúa con lo que estás diciendo. No, que te decía que podíamos llamar al muchacho este para que trabaje acá en la empresa con nosotros. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Él debe tener data sobre Julia, fresquita. ¿Está bien llamar? ¿Ahora? No, en el año 2124. Bien, préstame el teléfono. El mes de noviembre. Gordo, Luis, ¿puedes venir que Corina se desmayó? Dale. ¿Qué tal? Corina. ¿Qué tal? Corina. ¿Qué tal? No. ¿Estás bien? No, no, no. Esta chica está muy pálida de que llamara al médico. No, no, mejor, ¿sabés qué? Mejor que vaya a la casa. Que se vaya a la casa y le mandamos un médico ahí. ¿Vos podés llevarla? Lleva la voz. Sí, la puedo llevar. Corina, escúchame. ¿Te vas a llevar para ir a tu casa? Tomate algo. Tomate el día. Tomate varios días hasta que te sientas un poco mejor. ¿Te parece? Va a estar todo bien. Tranquila. A ver. Gracias, Evo. No te preocupes. No, por favor. Yo te voy a tomar la cuenta. Espacio. Acá. Eva. La cartera de la señorita. Sí. La cartera, colaborá. Ahí va. Ahí está. Tranquila, ¿eh? No me panijas. No, no, no. ¿Te das cuenta? ¿De qué? De todo. Primero se desmaya, después vomita. O al revés, primero vomita, después se desmaya. El otro día llegó y estaba sin los zapatos. Y le digo, ¿qué hace eso? Ordinaría en mi oficina sin los zapatos. Y me dice, no, porque se me hincharon los pies. ¿Y? ¿Y qué? Eh, gordo, tiene todos los síntomas. ¿Síntomas de qué? Está encargando, está embarazada esta chica. Acá la china. Yo qué sé. Yo no ando controlando la regularidad de mis empleados. Ah, lo único que me faltaba. No, bueno. Me quiero matar, porque después de todo lo que había pasado, yo la quería rajar de acá. Sí, no pasó nada. Ahora se me complica con todo esto del embarazo, ¿qué voy a hacer? ¿Me interés con un nuevo? Sí, dale, dale, Max. No escapaste, dale. Eh, padre, queríamos hablar con usted. Si es algo importante, tiene que ayudarnos a convencer a la madre superior a la de que nos deje hacer algo que se nos ocurre a las cosas. Muy bueno. ¿Sí? Sí. ¿Y qué es? Eh, le digo yo. Bueno, queremos ir a cenar hoy porque es mi cumpleaños. ¿Hoy es tu cumpleaños? Sí. Pero feliz cumpleaños. Ay, gracias, padre. Nada. Feliz cumpleaños. Bueno, igual no pregunte cuántos porque soy novicia, pero coqueta, ¿eh? Pero deben ser pocos. No, bueno, no tan pocos. ¿Nieve? Más o menos. Bueno, la cuestión es que tenemos miedo que la madre no nos diga que no. A ver, a ver, a qué cosas voy a decir que no yo. Que hoy es el cumpleaños de Diana y están planeando salir a comer afuera para festejar. Pero de noche no, no, no. Salir acá y volver de noche. Es que tenemos unos vouchers con descuento, madre. Sí, 30%. Y la cantina italiana, la mamá mía, ¿la conoce usted? Es muy buena. No, no, no podemos perder el descuento. Bueno, pero es muy tarde. Si me disculpa, madre, que me meta, a mí no me parece tan grave. Realmente, digo, aparte las fechas especiales considero que hay que festejarla siempre y más un cumpleaños. Además, salir de noche tampoco es tan grave, ¿no? Sí, por favor, madre, diga que sí. Bueno, vamos, pero volvemos tempranito, cabrón. Yo no voy a poder ir porque tengo una conferencia vía Skype impostergable con un empresario que va a donar plata para la fundación. Ay, qué pena. Perdón, madre, necesitaba hablar con usted a solas. Bueno, la dejamos. Más pena tengo yo de no poder ir porque me voy a perder esos canelones. Pero igual sí, pero gracias. ¿Pasa algo, hermana? Sí. ¿Qué pasó? Eh, madre, yo pasé por el cuarto de Esperanza porque tenía que hablar con ella y no la encontré. Quiere decir que se escapó nuevamente. Y además, mire lo que encontré. ¿Se da cuenta? Quiere decir que se escapó sin el hábito. ¿A usted le parece, madre, que alguien de nuestro convento tiene que salir sin el hábito? Yo tengo un dolor enorme. ¿Y? ¿La dejaste con Irina a la casa? ¿Se sentía un poco mejor? Mucho mejor, mucho mejor. Estuvimos hablando y me contó que... Es verdad. Te felicito, de verdad. Te felicito. ¿Vos te estás haciendo el gracioso? ¿Vos te estás haciendo el gracioso conmigo, Pereira? ¿De verdad? ¿Con eso te estás haciendo el gracioso? Ella me contó. ¿Sabés a dónde vas a terminar laburando si se llega a enterar Eva por tu culpa? Está bien, estás nervioso. Estás demasiado... Claro que estoy nervioso. Sí, ¿te escuchó? Hola, jefe. No sabe lo que están viendo mis ojitos. Eh, no estoy para juegos. Suárez, habla, dale. Julia, la hija de la operaria. La tengo delante mío. ¿Dónde? En la Plaza de las Américas. ¿Y es monja? Digo, ¿está vestida de monja? ¿Monja? No, monja no. Normal, civil. No sé cómo se dice. Hola, estoy acá enfrente... Enfrente a la plaza. Estoy acá, acá donde están los jueguitos. No te veo. Sí, no. No, yo tampoco te estaría viendo, ¿eh? No veo ninguna monjita a la vista. Yo te dije que no soy monjita. Y no vine aparte con el hábito. Ahí, ahí te veo. Ahí te veo, ahí te veo. Quédate ahí, ¿eh? Ahí voy. Asustala. Pero asustala bien asustada, ¿eh? Asustala como para que se deje de joder, ¿está? Comprendido. Escúchame, buscámelo a Miguel, este pibe, el delegado de la empresa de la Merced y tráemelo para acá. Quiero que trabaje acá. Bien. ¿Cruza vos o cruzo yo? Ay, 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 no, 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 no. Pará, 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 está bien, está bien, está bien. Tranquila, tranquila, ya pasó, ya pasó. ¿Te das cuenta por qué no tengo que salir sin el hábito? Mirá, me tiró la camioneta, es obvio. No fue casualidad esto. Pero qué obvio, pará, no seas paranoica. ¿Qué sabés lo que pasó? Quédate tranquila, no pasa nada. Mirame, ya está, ya está. Pará. ¿Ya está qué? ¿Ya está qué? Pará, pará. Hola, hola. Miguel. Pereira. ¿Quién? El asistente, el socio de Máximo. Ah, sí, sí, qué haces, sí, dígame. No, no importa. No, quería ver si te podés dar una vuelta por acá, por la oficina, por la empresa. No lo comentes ahí en la planta porque los muchachos se van a poner celosos. Queremos hablar un temita con vos. Sí, sí, está bien, no hay problema. Yo estoy justo en la ciudad, así que en un rato voy para allá y hablamos, ¿vale? Te esperamos. ¿Quién era? No, nadie de la empresa, escúchame. Quédate tranquila, no pasa nada. Opa, ¿qué fue eso? Un gran beso. Sí, sí, no, no, sin duda, es más que el otro. No, 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 no. Yo me tengo que volver al convento ahora. No, no, pará, pará, dejame que te acompañe y por lo menos hasta no sea un par de cuerdos. Ey, Jul, Jul. Julia no es novicia. Viste mal. Estuvimos todo este tiempo atrás de una pista falsa. Todo el tiempo. ¿Vos te das cuenta del tiempo que me hiciste perder? Está bien, está bien, perdoná. Yo estaba conven... Estoy convencido de que... Bueno, ¿cómo que seguís convencido? Te estoy diciendo que no es. No tiene nada... Vos... A ver, esto me pasa... Es culpa mía, es culpa mía por dejar cosas importantes en tus manos. Raja de acá. ¿Y el convento? Olvidaste del convento. Julia no está en el convento. El convento no tiene nada que ver con nada. Bueno, yo estoy encariñado con el convento. Y anda a rezar al convento. Anda a rezar que no te raje. Larga. ¿Sabés qué? Voy a rezar por vos. Por vos voy a rezar. Menos mal que lo tengo a Suárez, ¿eh? Voy a rezar por Suárez también. Sí. Eh, disculpa. Gordo, no soy bruja, pero de casualidad. Acabo de hablar con el médico. Te embarazas. ¿Quién? ¿Cómo quién? Corina. No me digas. Ah, sí, sí, te digo. Ah. ¿Vos? Vos no sos el padre, ¿no? Estás haciendo una broma, ¿no? ¿O me estás hablando en serio? ¿O me estoy hablando en serio? Ah, ¿me estás hablando en serio? ¿Por qué me estás tomando vos? A ver, a ver, aclaremos esto. Porque una cosa es que vos ya has entrado el otro día y hayas visto una situación confusa que te confundió a vos porque no pasaba nada. Y otra cosa es que la haya embarazado. ¿Por qué me estás tomando? Me estás hablando en serio. Bueno, 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 ¿eh? Tampoco es para que te pongas así. No, me digas que me estás excusando. Ok, ya está, se creo. Perfecto. Listo. Ahora llamá a tu abogado y pregúntale porque debe haber alguna forma para rajarle a esta sin tener que poner una torta de dinero. Aunque esté embarazada, ¿sí? Dale, sé algo. Está en negro y ya. Disculpen, perdón que pasé de una, pero no estaba corriendo a la recepción. Y no va a estar por nueve meses. Está embarazada. Ah, ¿no sabías ni que estaba de novia? No, nosotros tampoco. No sabemos ni si tiene novio. No sabemos quién es el pibes. Uy, eh, tengo que atender. Está en silencio, por eso no sonó, pero atiendo y ahora vuelvo. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué es el Suárez? Ocupá, ocupá el lugar. También es tuyo. Sí, Thor Ortiz, es tuyo. Le pregunté a tu hermano si era el padre del hijo. Me dijo que no y le creí. No puedo creer que Máximo sea tan estúpido, así que me preferí creerle. Ana, sí, si te dijo que no, es no porque va a mentir. Olvídate, créele. Sí, le voy a creer y espero que no me vienta. Porque me llega a estar mintiendo. Yo lo agarro, lo aplasto como una cucaracha, lo dejo fuera del sistema, lo mato, algo hago. ¿Qué te parece? Que es mejor que le creas, ¿o no? Sí, para mí. Sí, sí. Muy feo, muy feo lo que hiciste. De ninguna manera. Saliste sin el hábito. Me dijo Genoveva, que lo dejaste tirado en tu cuarto. Yo así no te puedo defender, Esperanza. No lo voy a discutir porque tiene razón. Pésimo es lo mío. Claro que tengo razón. Pero hay un motivo. No fue porque sí. ¿Cuál es el motivo? Me meó el hurón de Lola. ¿Quién es el hurón? No, eso es... No fue un adjetivo calificativo para Lola, no es que es el hurón de Lola, sino un hurón de verdad, un animal inmundo, una cosa, una rata que tiene Lola, que lo agarré y me me meó el hábito y por eso yo tenía que salir sí o sí y no tuve tiempo y fue por eso, madre. ¿Pero qué es eso? ¿Qué decís? Igual no se preocupe que pagué las consecuencias. ¿Cuáles fueron? Casi me atropelló una camioneta. Ay, no. No, no fue un accidente. Me tiraron la camioneta encima. Fue obvio. Decí que estaba Miguel y me ayudó, me salvó. Yo que le prometí a tu madre que te iba a cuidar. Por favor, no me hagas esto. Pórtate bien. No, yo me he puesto bien. Tuve mucho... Ah, bueno. Gracias a Dios. Llegó la hija pródiga. Sí, la estaba levantando en peso. ¿En serio, madre? Esas cosas no se hacen acá en el convento. Acá hay reglas. Ya se lo dije. Una y mil besos. Que hay que cumplir. No se puede salir sin permiso. Sí. Y esta noche no va a ser de la partida. ¿Qué, juegan un truquito hoy? No, al póker. Esta noche es el cumpleaños de la hermana Diana y vamos a ir todas a festejar. Vamos a comer rico y vos no vas a... Yo quiero festejar con Diana, mi amiga. ¡Vas a venir! No vas a venir. Permiso. Muy bien, madre. Dios se lo va a agradecer, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo la contendió? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Por qué dijo el hábito? La meó a Lurón. Borges. Esta chica es Borges. Me mandó a llamar, jefe. Sí, si me parece, cerrá. Cerrá la puerta. Cerrá, que no quiero que me escuche Eva. Eva acaba de entrar al baño. Estaba media como triste. Bueno, sí, así como entra al baño, sale y escucha, ¿entendés? No, no te confíes. No seas confiado. Está bien. Escuchame lo que necesito. Necesito que te ocupes de que Corina no se encuentre cara a cara con Eva. Corina está en la casa. Ya sé que está en la casa, pero va a volver en algún momento. Dale, un poco de sensibilidad, dale. Bien, bien. ¿Entendés? Se me pudre todo si eso pasa. Bueno, por lo que vi ya se le pudrió todo. Yo no te pedí tu opinión. Yo no te pago para escuchar tu punto de vista. Te pago para que hagas lo que necesito que hagas. A sus órdenes. Bueno, escuchá. Entonces, a partir de que Corina vuelve a la empresa, vos te le pegás. Te le pegás. Sos su sombra todo el tiempo. Me evitás ese encuentro fatal, ¿entendés? Yo, mientras tanto, me voy a curar, a ocupar de este pibe Miguel, ¿no? Es el ex de Julia, allá de la Mercedes. Bien, pero usted se ocupa de lo importante y yo de lo urgente, como siempre, y lo mantengo al tanto. Ah, está perfecto. ¿Eh? Perfecto. Ojalá fuera de siempre. Bien, como memorizo todo rápido. Qué bien. Dios, qué bueno. Oh, perdona. Oh, qué linda que estás, ¿eh? Estás muy linda, ¿verdad? Ya, ya, gracias. ¿Qué pasa a este tipo? Te juro que me irrita. No sé, hay algo que me dio. No, bueno, igual si te digo que estás muy linda, ojo, así como lo ves. ¡Pende! Pero es muy exquisito. Es un cumplido importante. Y es verdad, estás muy linda. ¿Sí, estoy linda? Sí, súper. Bueno, ¿cuánto te falta para terminar? Me falta, me falta. Estoy... Ah, ¿querés ir adelantándote? Yo te alcanzo en casa. ¿Querés ir a comer afuera? Te saco, ¿querés? Te saco. Te saco. ¿Qué te pensás? Sí, me sacás. La verdad es que me sacás. Máximo, me gustaría empezar a creerte que no lo puedo conseguir nunca. Bueno, vamos. Fuerza que ya vas a conseguirlo. Ay, te mataría, loco. Esperanza, ¿qué haces acá sola? ¿Qué haces esa cara? Ah, estoy un poco embolada porque me enteré que todas salen a comer para festejar el cumpleaños de Diana y yo me tengo que quedar porque me escapé. ¿Te escapaste? No, un poquito. Escapé un poquito. ¿Un poquito? Bueno. Bueno, hermana Clara, me escapé. Entonces la madre superior me castigó y me tengo que quedar acá. No, 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 eso no puede ser. Nosotras tenemos que estar todas festejando con Diana. Yo estoy por el cachetazo, ya estoy acostumbrada. Bueno, me quedo. Me quedo y cenamos juntas. Me quedo. ¿Somos buena, Clara? Gracias. Pero no, tenés que ir a festejar con todas. Yo, yo sí. Me quedo y cumplo mi castigo. Igual no tengo ganas de comer más. Gracias. ¿Cuál es Esperanza? ¿Qué le pasa, Esperanza? No, que se mandó una maca. Bueno, qué raro. ¿Qué hizo ahora? Nada de importante. Lo que pasa es que la madre superior la castigó y no la deja venir a festejar con nosotras el cumpleaños de Diana. Bueno, la idea sería que vos dejes de trabajar en la planta de la Merced y pases a trabajar acá, ¿no? A la parte ejecutiva de Sightor. ¿Qué te parece? Perfecto. Sí, me interesa. Hay muchísimas posibilidades de crecimiento. Esto es para adelante y para arriba, ¿eh? Buenísimo, vamos. Vamos. ¿No querés consultarlo con nadie de tu entorno? Digo, familiares, amigos, novias. No, no, no. No, no, no. Novia no tengo y ya estoy bastante grande así que puedo decidirlo solo. Es más, te digo que sí, vamos para adelante. Eso. Muy bien, bueno. Bienvenido a Sightor. Entonces. Buenísimo, gracias. Después nos ocupamos del papelerío y todo eso, ¿sí? Perfecto. Anda nomás. Sí, Tommy. Te estuve esperando en la oficina y no volviste. ¿Qué pasó? Eh, no pude, no pude. Escuchame, ¿te llegó el cheque que te mandé? Eh, te hice una pregunta. ¿Qué pasó? Te conozco, hermano. ¿Tenés algo para contarme? No. ¿Seguro? ¿Segurísimo que pasa? ¿Eva te estuvo llenando la cabeza? No, no, no me estuvo llenando la cabeza con nada. Te conozco, sos mi hermano y te voy a pedir, por favor, que no te metas en mi vida de pareja. No te olvides que Eva no es más tu novia. Y no te lo olvides, por favor, porque me voy a enojar y la verdad que no estaría bueno que me enoje. Che, loco. De verdad, me parece que no puede ser, que no está bien que no la dejen ir a Esperanza, pero me parece que no es justo. Vos no podés hacer nada, no sos el jefe de todo esto, de no sé. Ah, vos ya te pensás que acá hay anarquía, ¿no? Haces lo que querés. Y vas con ese bicho, cualquiera los gritos. No, bueno, no me parece. ¿Qué sé yo? Yo no soy el jefe de acá, Lola. Yo acá soy un simple sacerdote que tiene que seguir las reglas. Y por Esperanza, ¿no podés? ¿Una lluvita? No, ni por Esperanza. ¿Qué es el surón? Sí, ¿viste lo que es? Es como una ratita, ¿viste? Es muy linda. Me lo regalaron, se llama Coquito. Pará, ¿eso va a vivir en casa? Sí. Es como un perrito, ¿viste? Más chiquitito, entra, se maneja bien. ¡Lola! ¿O no? ¿No puedo? Sí, puedo. ¡Vamos! ¡Hola! ¿Vos no tenías que estar en tu casa en este momento? Sí. ¿Y eso qué es? Es un roncito, mirá. ¡Lola! Bueno, me voy a... ¡A tu casa! Anda, anda. Sí, la voy a andar. La puerta es para allá, Lola. Anda, anda tranquila, anda, anda, anda. Dios mío, estos chicos andan en cualquiera. Es así la adolescencia, Genoveva. Perdón, escúcheme una cosa, padre. ¿Ustedes saben, no, lo que ha hecho la niña mimada del convento ahora? ¿Por qué está tan pendiente de lo que hace o deja de ser Esperanza? ¿No la puede dejar tranquila? ¿Y ustedes por qué la cuidan tanto? ¿Tanto? ¿Tanto? ¿A nadie? ¿A nadie? A mí también, no me fue ni por casualidad, me quedaron así, nunca me acudió de... Pero bueno, yo quiero decirle que no es que a mí me cae mal o que estoy inquietada con ella. Simplemente yo lo que quiero es que sea una novicia ejemplada. ¿Me permite que le doy un consejo, Genoveva? Sí. No se preocupe tanto por Esperanza. Tranquila, no te asustes. ¿Quién sos? Miguel, Miguel, ¿cómo te va? Arranqué hoy acá en la empresa. Ah, ¿turno anoche? No, 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 no. Lo que pasa es que me olvidé una llave, es justo la llave de mi casa cuando fui al baño, así que... Ah, todo bien, todo bien, no me expliques. Yo igual me voy a quedar. Bueno, pensé que cerraba a las 7 de la empresa. Yo soy la secretaria de Máximo, no tengo horarios. Ah, claro, sí. Bueno, lo siento por vos. Ah, igual. Yo también. Pero vine a buscar unas carpetas y ya me voy. Está bien. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Ah, una cosita. Sí. Si podés, me gustaría que no le digas a nadie que me viste acá. Ah, sí, quedate tranquilo. Yo tampoco le voy a decir a nadie que te vi a vos, ¿eh? Que te olvidaste las llaves de tu casa, acá. Venís a la noche sin avisar, es raro, ¿no? Mejor... Bueno, dale, quedamos así entonces. Dale, nos vemos mañana. Chau. Chau. Está buenísimo. Sí. Te gusta, ¿no? Es el mejor sushi de Buenos Aires. Te sorprendí. Te sorprendí o no te sorprendí. Sí. Me sorprendió sobre todo que llegaste temprano. Dale, Eva, aflojá un poco. Dale. Dale, te traje sushi, puse velas, ya está, dale. Como los buenos tiempos, ¿no? Los buenos tiempos. Me olvidé cómo eran los buenos tiempos. Durán tan poquito con vos que me... Bueno, es hora de recordarlos. Es hora de revivirlos, de traerlos al presente. Eva, yo sé que fue un desastre. Yo lo sé. ¿Por qué hablás en pasado? ¿Por qué? Bueno, yo sé que soy medio desastre. Gordo, sos un desastre total. En todo sos un desastre. Bueno, pero no te quiero perder. Yo te quiero, Eva. Me muero. ¿Entendés? ¿Me perdías? Si el hijo de Corina era tuyo. Bueno, pero... ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué me vas a decir? ¿Qué te pensás? ¿Que yo soy tonta? O sea, yo ya sé que tuviste algo con Corina. Algo, por más chiquito que haya sido. Yo decido hacer borrón y cuenta nueva. Pero, mírame, Máximo. Si el nene ese que está esperando a Corina, ¿llega a ser tuyo? Ya lo hablamos. Ya está. ¿Cómo llega a ser mío? ¿Qué decís? Eva, por favor. Dale. Ok. No puedo creer. Me olvidé de apagar el teléfono. Te pido mil disculpas. Apagalo ahora. Sinceras disculpas. Es de Los Ángeles. Dos segundos duró. Dos segundos atiendo. Dos segundos y vengo. Dos segundos y vengo. Ya estoy como... Ya no, te lo prometo. Ya vengo. Vale, Máximo. Perfecto. Corina, ya te dije mil veces que no me llames a esta hora. Hablamos mañana, ¿sí? No, hablamos hoy. ¿Viene a esta hora? Porque siempre estás solo. Me fui temprano. Bueno, volvé. Estoy acá en la empresa, esperándote. Dale, bombón, volvé. No me obligues a ir a tu casa. Es un plomo. A ver, no me presiones porque no vas a conseguir nada. Te tengo que cortar ahora. No me cortes. Voy yo para allá, ¿eh? Que están cenando, me sumo y celebramos juntos la noticia. ¿Te parece? ¿Qué querés de mí? A ver. Que no te borres, Máximo. Ok. Yo te lo prometo. No me borro. No entendés. O venís o voy. Además estoy acá, sola, agobiada, unas ganas de ir a tomar aire. ¿Qué? Hagamos una cosa. Si vos en 15 no estás acá, en 20 yo estoy allá. Te mando un beso. Acaba de pasar lo último que yo quería que pase. Viste que era de ley, era la sucursal del banco de ley, ¿no? Dice que, claro, que me dejé el dispositivo con las claves de las cuentas, ¿viste? En la oficina. Que si no está asociado el teléfono, una vez que se separan, le suena una alarma, tengo que ir. Cualquiera que lo encuentre nos vacía las cuentas. No lo puedo creer. De verdad que no lo puedo creer. No puedo creer no terminar esta velada como corresponde terminarla. Tranqui. Tranqui, no pasa nada. Voy y vengo igual, te prometo. No, no importa. Es un toque. Voy y vengo. No importa, te dije. Y te agradezco muchísimo el sugi, pero la verdad es que no te creí nada de toda esta noche. Es todo verdad. Por favor, dale. Por un segundo te miré a los ojos y pensé que me estabas hablando en serio. Pero evidentemente, soy una tarada. Buenas noches, hermanas. Hola. Bienvenidas. ¿La reserva del convento de Santa Rosa? Claro. Tenemos una mesa lista para ustedes. Fuera aquí, por favor. Ay, qué divino que es este lugar. Qué precioso. Por favor, nunca había algo así. Qué cosa de loco. Sí, pero le falta música. Y la música es lo de menos. Lo importante es que nos hacen en descuento. Ojo acá vos, Eva, ¿eh? Ojo con qué. Eh, ojito con la comida. Tenés que cuidarte con el colesterol. Yo no tengo tan alto el colesterol. Ché, déjate de bromar. Déjame comer lo que quieras. Soy libre. Te voy a decir, estoy en un momento de angustia oral, ¿eh? Porque el curita me tiene harta. ¡Harta! ¿Me está? ¿Me está esto mal? ¿A mí? ¿Te das cuenta? ¿Me estás mal? No, no será. Tendría que haber venido, Esperanza. Sí, puede ser. Pero hay que saber poner límites, Clara. Ella necesita estar tranquila, sola y pensar en sus cosas de una buena vez. ¿Qué tomamos, mi amor? ¿Qué querés? ¿Vino tinto? ¿Vino blanco? ¿Vos qué querés? No, un tinto. Tinto, ¿no? ¿Sí? Sí. Vení, vení, Clara. Quiero que te sientes al lado mío. Es lo mismo que morir. ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Te estás cargando! Bueno, por favor, ¿algo más me va a pasar? ¿Algo más? ¿Dónde hay velas acá? Es alcohol. Es un convento y no hay velas. ¿Me estás cargando? Por favor. ¡Ay, chorros! ¡Ay, chorros! ¡Algo más! ¡Algo más me va a sacar! Esperanza. ¿Estás acá? Soy yo. Tranquila. ¿Quién es? Soy yo. ¿Quién es? Yo, el padre Tomás. ¡Ay, padre Tomás! Sí. ¿Pero qué hace acá? ¿No estaban en el cumpleaños de Diana? Me estoy cegapando. Uy, perdón. No, no, no. Porque tenía una conferencia vía Skype impostergable. ¿Y qué pasó? Me la postergaron. Y como Juana cocinó el pollo a la naranja que le sale exquisito, dije, le voy a llevar un poco a Esperanza si estás sola. Y dije, bueno, acá te traje. ¿En serio hizo eso por mí? Sí. ¡Ay, usted es más bueno! ¡Lo más bueno que hay, padre! Muchas gracias. De nada. Ay, perdón. No, usted... Perdón. No, usted... No, 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 quise... No, cierto que no... Tranquilo, nunca más lo voy a abrazar. Perdón. Sí, mejor. Sí. ¿Puedo ver el pocheli? ¿Qué onda? A ver. Mirá. No, tiene pinta, ¿eh? ¡Uy, no! ¿Usted sabe la sopa inmunda que me estaba preparando? Esto es un manjar. Bueno, come, come. Voy a buscar velas que en la capilla hay. ¿Sí? Ahora vengo. Te espero. Te amo, mi amor. Salud. Pero, escúchame, Nieves, ¿incluye todos los platos el cupón de descuento? No sé, quizás es bebida postre. O sea, cubierto. Ay, no, porque no tenemos plata. Tenemos solo el cupón. ¿Qué hace? Si es plato y postre, estamos. Vamos. ¿Qué es café? Voy al toalete. ¿Qué cayó, Lea? Ay, Jorge, ¿cómo estás? Bien. Bien. ¿Qué haces acá? ¿Estás sola? No, no, estoy con las hermanas. Estamos festejando el cumpleaños de una de las novicias. Ah, ah, mirá vos. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Parece un chiste de Dios. Sí. Yo estoy con Alicia porque estamos, nada, hablando un poco entre nosotros. Claro, también están de festejo. Digo que se reconciliaron. ¿Cómo están las cosas con Alicia? ¿Mejor? Sí, no sé si nos reconciliamos, pero estamos hablando. Me parece que eso es muy importante, ¿no? Lentamente, paso a paso. Qué buena noticia, ¿no? Sobre todo para Pedro, que estaba muy preocupado con la situación. Y me imagino que debe estar contento, ¿no? Que vos también... No, que vos contento. Digo que debes estar contento y nosotros también estamos muy contentos porque los queremos mucho. Me alegro, muchas gracias. Pero lo que te dije recién, en realidad estamos empezando a hablar y... Hola, hermana Clara. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Qué sorpresa verlo por acá. Sí, vinimos a festejar el cumpleaños de una de las novicias, Diana. Ah, qué bien. No sabía que ustedes salían de noche. Bueno, no salimos, pero de vez en cuando lo hacemos. Ah, muy bien. Bueno, es lindo el lugar. Sí, muy lindo. A nosotros nos hacen descuento acá. Qué bien. Nosotros venimos siempre con Jorge para festejar nuestro aniversario. Sí, te decía, estábamos... Justamente, es una costumbre que tenemos. Bueno, disculpen, tengo que seguir mi camino. Bueno, que lo pasen lindo. Sí, ustedes también. Gracias. Chao. Hasta luego. Qué bueno es esto, padre. Viste lo que es. Muy rico. Te merece un aplauso. Por favor. Impresionante. Come, come. Qué loco, ¿no? Qué loco, ¿qué? No, que... Que me haya traído esta comida... Sabiendo que estaba sola. No, digo, sobre todo después de lo que pasó con el no premio. Sí, bueno. Sí, bueno, sí. La verdad que tenés razón, sí. No, se lo digo porque... Fue usted el que... Que habló de tomar distancia. ¿No? Que dijo que era mejor si estábamos lejos. Y ahora... Vino solito. Sí, es que pensé que ibas a estar mal y triste. ¿A qué le di lástima? No, porque si es por lástima, a mí no me gusta que me tengan lástima. No, lástima no. Ternura. Ah, ¿sabés lo que le iba a contar? Que estoy... Estoy nerviosa. Vio a la instancia en la que llegamos en el concurso. Impresionante. Yo preparé una canción, ahora nueva. ¿Quiere escucharla? Me encantaría. Bueno, venga, vamos a la sala de música. Bueno, dale. No, si puede, no lo quiero... No, sí. No, vaya, vaya, sino ya viene la luz seguro en un ratito. No se preocupen. Dale, me quedo. ¿En serio? Sí, no me vas a mostrar el tema. Venga. Padre, yo le quería... ¡Uy, lo quemé, lo quemé! ¡Ay, lo quemé! Saltó, saltó. Sí, 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 sí. No, 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 no. Ay, perdón, 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 perdón. Es que se agarra muy rápido, ¿sabés cómo me prendo fuego? Ay, ay, no, 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 no me diga eso, perdón. No, 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 no pasó nada, no pasó nada. Listo, 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 listo. Ay. ¿Un susto? Sí, sí, tranquila. Anda y yo te ilumino. Ay, nunca mejor dicho. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué vamos? ¿Y ese bicho qué come, eh? ¿Qué come? ¿No le va a decir a la mamá qué come? ¿Le vamos a googlear? ¿Qué come, bicho? ¿Qué come el bicho? Un poquito. Ese pobrecito. ¿Qué es eso? Un bicho, un bicho, no sé qué come. No, 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 no. Sácalo ya de mi casa, sacalo. No, pero pobrecito. ¿No qué? Sácalo ya, debe tener miles de enfermedades. Mirá, o lo sacás o te echo. ¡Qué horror! ¿Cómo podés tener eso en la mano, Juana? Ay, qué asco. Por favor, me voy a desmandar, desinfectar todo. Ya mismo, voy a tener que llamar a tu encuentro. ¿Tu mirador? Vos debes ser un asco. ¿Querés agua? Aprendí a llenar las botellas porque eso debe ser obra tuya. ¿No te enseñaron que no se guardan vacías en la heladera? No, justo eso no me enseñaron. Che, ¿dónde está mi hurón? ¿Eso era un hurón? ¿Cómo era? ¿Qué era? ¿Qué era? Che, nos mandé a tirar, un asco. ¿Vos estás loca? ¿Cómo que lo mandaste a tirar? Te pido por favor que no grites porque me doy la cabeza y después de haber visto ese bicho más. ¿Y a mí qué me importa? ¿Pero vos estás loca? ¿Cómo...? ¡Ey! A mí me tratás como corresponde y si no te gusta cómo me manejo en mi casa, allá tenés la puerta y te podés retirar cuando quieras. ¿Pero vos te pensás que yo te tengo miedo? Vos no querés a nadie. No querés ni a los animales, ni a las personas, ni a nadie. No tenés corazón, ¿no? Lo único que me falta es que empiece la telenovela. ¿Vos sabés por todas las que pasé yo, de verdad? Y ahora viene la nena que se victimiza. Mirá, Lola, ya te tengo recontra mil calada. A Tomás, hacelé lo que quieras, pero a mí me respetás. Y te conviene sí tenerme miedo. ¿Vos te pensás que yo le voy a tener miedo a una piba que lo único que tiene en su vida es Guita? ¿Cómo hablás? ¿Cómo hablás? ¿Qué hacés acá? Eh, me quedé después de hora. Eh, quería adelantar algunas cosas para prepararme para mañana y estar más tranquilo. Eh, de hecho entré a tu oficina, eh... Su. ¿Su? A su oficina. Ah, claro. Sí, a su oficina para prepararle un informe. Espero que no lo tomes a mal. A ver, Miguel, Miguelito. Eh... A mí me encanta la gente con iniciativa, ¿no? Con fuerza, con empuje. Me entero festejo un montón. Pero a ver si nos entendemos. A mi oficina, si yo no estoy, no entra nadie. ¿Está claro? Está clarísimo. Digo, para evitarnos cualquier tipo de problema futuro. Si yo no estoy en mi escritorio, vos no entrás. Perfecto. ¿Sabes lo que pasa? Que allá en la planta yo cada tanto tomaba mal... Allá en la planta, es allá en la planta. Acá, es acá, en las oficinas ejecutivas de Saitor. Las cosas son muy diferentes. Es muy tarde. ¿Por qué no te vas a descansar? Mirá si mañana llegas tarde y te descuentan el presentismo. A mí me lo hacen. El presentismo. ¿Le dejo el informe? Hasta mañana. Hasta mañana. Sé muy bien lo que quiero. Y es amor para el mundo. Que despierte la esperanza y la fe. Hey. Lo que más quiero. Amor sincero. Lo que más quiero es amor. Ilumínanos. 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 Gloria. Qué linda que es. Qué es esta versión de la esperanza. Me encanta. Me fascina. ¿Le gustó? ¿De verdad? Mucho. Mucho. Felicito. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Que los cumpla mariana. Que los cumpla feliz. Los deseos. Dale, Lianita. La emoción. La emoción. Ay, la madre. Bueno, creo que tendríamos que volver al convento. ¿Pedido la cuenta? Sí, pedida. Pedida. Sí, pide la cuenta. Epa, epa, epa. ¿A dónde vamos a ir sin la torta? Tenemos que comer la torta primero. Pero mientras comemos la torta, yo voy pidiendo la cuenta. ¿Dónde está el mozo? Ya va a venir, no seas impaciente. Voy a buscarlo, ¿sí? Te acompaño. No te olvides de decirle lo del descuento, ¿eh? No. Fundamental. Fundamental. Sí, ¿me podés preparar la cuenta del convento Santa Rosa? No se olvide del descuento, caballero, por favor. Como yo, perdón, después me podés traer la cuenta, ¿sí? Toda la noche estuviste mirando al subcomisario ese. ¿No le sacaste los ojos de encima? Ay, por favor, ¿qué decís? No soy ciega, Clara, no soy tonta. Te estoy observando. Y me di cuenta. Es él, ¿no? Es él. No sé qué quiere decir, es él. Es el padre de tu hijita. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Beatriz? Mentira es pecado, Clara. Ay, por favor, dejá de atormentarme. Bueno, me pareció que ya era suficiente, que podías confiar en mí, que te podías dar cuenta, ¿no? Todo lo que me contaste está a salvo. No se lo dije a nadie. Clara, ¿te diste la cuenta? Sí. Acá está. Y con el descuento. Ajá. Con el descuento. Gracias. Chist, chist. Perdón. No me gusta, ¿eh? ¿Cuál? ¿La comida? La comida me gustó. ¿El servicio? También. Entonces, esa está lastimando. Eso que hiciste, mi papá. No puedo hablar con otra hermana. ¿No? No podés hablar con otra hermana. Y menos con Clara. Porque vos tenés que averiguar cosas que no me las deciste. Estás guardando cosas. Y vos y yo tenemos un trato hecho. Suficiente. Y hablás más fuerte que los de oigo. Mereira, ¿qué hacés? Escúchame. Escúchame bien lo que necesito. Necesito que vayas a la puerta de casa a montar guardia. Tengo miedo de que Corina se esté yendo para allá. Lo que pasa es que me citó con la oficina, sí, a esta hora. Y no está. Así que tengo... Andá para allá. Andá para allá. Montá. Estás a tres cuadras. No quiero problemas con Eva. Andá ahora para allá. Te comunicaste con el celular de Corina. En este momento no te puedo atender. Yo soy un imbécil, marca cañón, también. ¡Ay! ¡Qué susto! No de la intención, Juana, perdóname. Me vine a buscar un vasito de agua nomás. Mirá. ¿Te acordás el cenicero que le hice a Tommy cuando tenía 18 años? Ay, sí, me acuerdo. Está intacto, ¿no? Mi mini emprendimiento de diseño duró nada. Nada. Esas cosas pasan cuando uno es chico, ¿no? Pero usted siempre fue muy habilidosa con las manos. Sí. Duró más que el respeto que tiene Máximo por mí. ¿Puede creerlo? ¿Vos pensás que Máximo me quiere? Mira lo que me pregunta. Tenés razón. Tenés razón. Ya no me digas nada que ya encontré la respuesta. No apagues las luces que Máximo todavía no llegó. Sí, señorita. Buen día. Máximo, necesito hablar con vos. Sí. Yo también necesitaba hablar conmigo, ¿no? Me hiciste venir acá y no estabas. ¿Viniste? ¿En serio? Sí, claro que vine. Escúchame, odio que me mientan. Lo odio. Pero ¿sabés qué odio más? Que me extorsionen. ¿Entendés? Bueno, perdón, no me escuchás. No sabía qué hacer. Estaba desesperada. Bueno, si te estabas tan desesperado, me hubieras esperado. ¿Para qué me hacés venir? Y si no sabés qué hacer, te ponés a trabajar. Que para eso estás acá. Y tenés un montón de trabajo atrasado. Demasiado atraso hoy acá. Demasiado. No, no me pasa nada. Un poco cansado, nada más. Me duele el cuello. Vos también estás rara. Sí, puede ser. Cuando uno tiene pesadillas, algunas noches se hacen difíciles de transitar. ¿Tenés ganas de hablar? Padre, lo mismo de siempre. Es ese vacío que siento cuando pienso en mi hija. La tenés que buscar, Clara. O sea, hay muchas maneras, hay muchos medios. Yo te puedo ayudar también. Sí, qué sé yo, no sé. Alguna vez tuve el impulso de hacerlo, pero... ¿Pero qué? Bueno, es que yo sabía que estaba feliz con su mamá adoptiva. Que tenía una linda vida. Y además me parecía muy egoísta de mi parte aparecer para perturbarle la vida a una chiquita. Pasaron muchos años. No debes ser una chiquita ya. ¿No tenés que volver a buscar? Sí, no sé. Quizás te está esperando. ¿Eh? Por ahí te está esperando. La tenés que encontrar, Clara. Padre... Yo ya encontré a mi hija. Con Ayudín, doble rendimiento, lográs lo que querés con mucho menos de lo que pensabas. Desde ahora vas a limpiar y desinfectar usando solo la mitad, porque su fórmula concentrada rinde el doble. Ayudín, hermosamente fuerte. Tarjeta A, sumá millas y viajá. Porque adhiriendo tus tarjetas de crédito macro al programa Aerolíneas Plus, siempre que compras, sumás millas para viajar a donde quieras. Entra en macro.com.ar y conoce todo lo que tenemos para vos. Macro, tu banco cerca, siempre. Voy a gritar el avión, tengo tu amor, tengo la esperanza. ¡Garbarino! 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 Garantía de confianza Necesito tu DNI y tu certificado de bautismo Así lo puedo anotar en el libro ¿Me lo pasás? ¿Eh? Hable fuerte, padre ¿Qué me dijo? Que necesito tu DNI ¿Cuál es ese? El documento, Esperanza ¿El para viajar? No, ese es el pasaporte Ah, me lo confundí toda la vida O sea que necesitan mi... Tu DNI y tu certificado de bautismo El... Ok Mi DNI Lo monto Para avisarte que viene Lola a comer hoy a casa Perfecto Lo veo después en casa ¿Y qué esperan del bautismo? Ese hijo de Dios Dice que va a venir a cenar con Lola a casa ¿Eh? No, a casa no No, no tengo ganas de cocinar No Bueno, vamos a Puerto Madero Para comer ¿Por qué a Puerto Madero? ¿Por qué a Puerto Madero? ¿Por qué a Puerto Madero? No, para que me quede sin tona esa chica Y no nos dejes caer en la tentación Y líranos del mar Nahuel Tobías Y todos nosotros podemos ir en paz Gracias a Dios Gracias a Dios Hasta Corina Y escondidas Y escondidas transparentes Y acurro a la luz Y acurro cada en mi alma Esa luz quiere brillar Para apagar mis tristezas Para encender mi verdad Voy hacia adelante Creyendo en la luz Con gratitud Puedo soñar Cantar libremente Yo quería agradecerles a usted, padre, y a Esperanza Son dos ángeles Mi hijito y yo vamos a estar siempre en deuda con ustedes Ojalá hubiera gente así como ustedes en todo el mundo Gracias Mis heridas salen para siempre